En el marco de los festejos a la Santa Cruz en el municipio de Florencio Villarreal, el gobernador del estado Rogelio Ortega Martínez, inauguró la Expo Ganadera Cruz Grande 2015, donde también mujeres emprendedoras mostraron productos derivados de la leche de vaca, como yogures, quesos, entre otros. Rogelio Ortega dijo que su gobierno ayudará a ese sector para que las mujeres y hombres logren empaquetar y vender sus productos al extranjero. Como dicen los economistas, incorporar valor agregado a los productos de aquí para que podamos empacarlos y venderlos a mejor precio. Comprometernos, por supuesto, Rebe, también con la comercialización. Amigas y amigos, aquí en los gobiernos cuantas veces sea necesario y comprometidos para trabajar con ustedes y para mejorar a Florencio Villarreal. En esta exposición ganadera en Cruz Grande, también hubo exhibición de cerdos, gallinas, chivos y conejos. Por su parte, Alejandro Gallardo Salado, ganadero de Cruz Grande, dijo que en su municipio hay buenos resultados en el sector pecuario. Así es, llevamos 17 años organizando esta exposición ganadera. Es un esfuerzo de todos los compañeros ganaderos del municipio de Florencio Villarreal. Y aquí están los resultados, el trabajo de cada rancho y aquí está la vista. Posteriormente, en gira por Costa Chica, el gobernador Rogelio Ortega Martínez, junto a su esposa Rosa Isela Ojeda Rivera, inauguraron la Expoferia Marquelia 2015. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.